¡Gracias! Ah, ponemos el celular, ¿no, Santi? Ah, sí puede, sí, que se vea. ¿Qué color querés? ¿El verde? Dale. ¿Para bici? Sí, por favor. ¿Cinco? ¿Cuatro por tres? No sé. No hay chance. Dale. No, no, dale. ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! No hay chance. No hay chance. No hay chance. No hay chance. Si se muere, se hace un encantamiento que se atacha a un bosque. Y agrega dos verdes y puedo pagar uno en el bosque. El bosque agrega dos verdes. Exactamente. Puedo pagar uno en el bosque, sacrificar el bosque y poner un toque en 4-4 de rojo. Puedo pagar uno en el bosque. ¡Era loco! ¡Era loco! ¡Cambia la excepción entre las cartas y las puestas por todas las puestas! 1, 20, 2... ¡Las caras de puestas! ¡Las caras de puestas! ¡Las caras de puestas! ¡Las caras de puestas! ¿Puedo tirar el problema? ¿Vos fijás? ¿Se quedaba con Sayos? ¡Ah! ¡Vino todo! Muy bien. Y... Bueno... Los gatitos... ¿Tapéos? 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 No. ¿Tapéos? 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 Las caras de puestas más diferente. ¿De qué estás? Venccos. ¿Risa a él? 4 por 4. ¿Nada más? Nada más... ¿No lo veo? Muy bien... ¿Nub satisfying? Cuérdate... Como estábamos atrás. 4-3 ante maleficio contra hechizos negros y si te hace daño, miro la cantidad de cartas igual al daño que te hizo y me puedo caer con una criatura si me hace daño, miro las primeras 4 y me puedo caer con una criatura dale, largala sin miedo, te queman las manos que bárbaro lo que estoy viendo es que se lo conviene, es no humano este no sirve, este lo voy a hacer para tripular voy a tripular aca y voy a pasar a combate dale 3 si entrega por eso las entregas 1 2 3 4 1 6 entra aca y te pide la 4-3 si 1 1 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 10 11 12 10 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 14 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 No, no, no. 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 Y entre el campo de batalla, perdón. Cuando entre el campo de batalla le pongo a contar más a dos unos. Si la captura que entra tiene más fuerza que él, le pongo dos pantalones. Y a los. Parece que no me tendría que haber quedado. Esto no puede ser. Esto no puede ser. A ver, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? Bueno. ¿El sitio es? Dale. vale. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Vale? ¿Para qué? Vale. 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 Tres autopsis Miras la mano... Exactamente, y te jardo una carta, que nos atierra No hay duda, ¿no? Sí, definitivamente Voy a bajar un elpito Y te voy a atacar por 5 Dale, espérenme Dale Eh... Un poco de hierro Un poco de hierro, la piada Sí, y se va a hacer mucho La riva va a pasar ¿No? 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 ¿Te voy a atacar? Dale ¿Qué hace? ¿Qué hace yo? Me cuesta 1 menos por la fuerza de mi criatura más alta O sea, en este caso me cuesta 5 menos Siempre que tengo una criatura mía Le puedo contar más o menos 1 Y robo una carta Y lo puedo girar Es un aspecto Lo puedo girar Gano 2 vidas y agrego 2 A ver ¿Para de actualmente? ¿Y al 12? Eh... ¿Y al 12? Ok ¿Yo voy a pagar los? Perdón ¿Me lo voy a hacer un barco? ¿Eso me equivoco? ¿¿Por qué? ¿Por qué te dije? No, no, no ¿No? ¿Para? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Gracias. Tengo una duda, si yo te bloqueo con dos de estos, estos pegan los dos primero, ¿no? Bueno, entonces voy a jugar este, como de noche, entra una vuelta. Antes que pases, ganó dos pies. ¿Eso no tiene mareo? No, los artefactos no. Adiós. Adiós. Adiós, dos verdes, ganó dos días y uno verde más. ¿Cómo en contra los ojos? Toma. Siempre que hay un bicho entre. Pago un contador y robo una cartulita Indestructible, dead touch No puedo atacar ni bloquear si yo controlo un bicho de fuerza 4 o más Y pago 3 y le doy 2 más 0 y arrollar con la cartulita Robo dentro de la cartulita Voy a dejar tierra por turno Voy a pasar Se hace de día Estos se transforman y te exilio 2 Si Esta es de la vida exiliada Vengo acá Esta le pone un contador y te vas a robar encima No, pero esta es un artefacto No, esta es lo que me vas a robar Esta que era Arrolla y cuando se muere Pongo y canto un bosque Este bosque agrega o dos verdes O puedo pagar uno Se retirar el bosque y poner una 4 a 4 Y ese no lo podes bloquear Sí, con poderes de 2 Sí, en realidad tendré Esa es la carta que estás robando por turno Ah, no No, no No, no, no robo eso Ah, listo Eh, yo voy a ir filiando Gracias ¿Por qué se está bien? Espera Vamos a ver La telehistoria te juzga Voy Sí Robo Vamos a bajar acá Que rico Voy Seis Amor ¿Puedo volver a volar? ¿Vas a tomar, eh? Sí ¿Voy a tomar dos gritos? Sí ¿Lo voy a pasar? Vale, antes que pase eso yo le voy a hacer un push ahí, porque me sacaste los bichos ¿Porque qué? Tengo activado el revolt porque vos me sacaste un bicho ¿Cómo es el revolt? Sí, si se me fue un permanente este turno, puedo dar bichos de coste hasta cuatro más No, hasta cuatro Si no, solo dos ¿Pero eso no lo hace en el final de tu turno? No, al principio del final ¿Querés lo preguntemos por las dudas? Dale ¡Juez! Porque si no... No puedo hacer nada Acá lo dice, se hace el siguiente turno Listo Dale Leer está roto Entran estos dos Mirá Tengo... Tengo dos tickers de estos Entran dos bichos Primero, entra este con cuatro Y como este es fuerza cinco Se le van a poner dos contadores más Se va a seis ¿Cómo se cuenta cuál entra el primer bichos? Porque yo lo decido, yo tengo la prioridad Eh... Y cuando entran, este lo va a poner un contador más Entonces este va a tener siete Igual no arrolla, así que... Y este se va a poner un contador ¿A qué es la roya? No No Este le puede dar más dos más cero y arrolla Si pago tres, una criatura gana más dos más cero y arrolla Y este va a tener un contador Voy a robar dos cartas cuando entran dos criaturas Y voy a... Interesado Robo por tú No, no tenía ganas 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 Pero si después se cambiaban todo Yo tenía ganas Le doy menos cuatro menos cuatro No tenía ganas No tenía ganas No tenía ganas Pongo acá Entra otra criatura Se le pone un contador a este Y en contador a este Robo una carta ¿Pero no? Y este es armaleado ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no me saca la garganta? No ¿Pero no me saca la garganta? ¿Pero no? Bajo tierra por turno ¿Y voy a atacar? ¿Alguna roya? Por ahora no Por ahora no, pero van a roya Este no los pueden bloquear estos dos Porque solo fuerza dos o más Más de dos O sea, solo pueden bloquear con este ¿Ya estoy muerto, no? Probablemente, sí, porque puedo pagar tres Y seis, le doy a todos más cero Y arrollar estos dos Bueno, vamos a la otra No basté todas las tierras No, me quedé con una mala mano Me molesté porque tenía buenota de entrada Pero no me di cuenta que arrancaba muy lento ¿Por qué le dices monobrín a Tomás o si juega en el? Es el monobrín más trucho del mundo Esa es la mentira del imperialismo Sí, es que juega negro para jugar Puch y Toxis Son las mejores cartas O solían ser las mejores cartas del formato ¿Cómo está el gol? ¿Sí? 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 Se pone en la camiseta siempre Sobrados Sobrados Bueno, ahora arranco todo, a ver, preparate Se viene con todo Que buena madre No entiendo Estoy la misma ¿Cómo ve lo que ven? Estoy picado Ahora entiendo porque no lo voy a poner Que caiga en el rey ¿Se hace el rey? ¿Se hace cuando? Si, ¿a cuando? ¿Se hace cuando? No, no, no A ver, se viene ¿Se hace cuando? Ya, después de ropa ¿Se hace cuando? Ya, no, no, no ¿Está en el primero, no? ¿Cómo se hace cuando? ¿Pero tiene que hacer cuando? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Voy a tocar. Trigger. ¿Qué trigger? De esto. Robo. ¿Robaste una carta? Sí, pues tengo más de 6. No, no, sumada, exactamente, sumada tiene suma de 6, rojo. Dale, vamos. Vamos a bloqueadoras. Vamos a bloqueadoras. Esta si paga 4, 6, 5, 3. ¿Y esta? 4, 4. ¿No la podes subir por nada, no? No. ¿Y esta la podes subir exiliando? Sí. ¿Esta la podes volcar con el 3? Sí, pero no tienen que hacer que atura así. No hay que hacer que atura y no va es. Por ejemplo, 5, 6, 7, ¿no? Ah, no hay nada raro. ¿Cómo puede hacer un interés? Vamos a ver. Esto no hace daño. Es muy probable que me gane. ¿Qué pasa con esto? O sea, si se muere este giro, ¿le pasa con el arivo? No, no, no. Voy a pegar 4 para bujearlo ¿Le voy a dar menos 4 menos 1? Sí O sea, sería 1, 2, 5 Así tradean Ah, no, no tradean Porque la mía es 5, 3 La mía sobrevive Y esto, sí No puedo hacer nada O sea, estaba a sobrevivir Esto voy a desachar La única buje que tengo Y te pegan Estos se mueren todos, ¿no? Sí, se mueren todos Y voy a bajar la tierra Y a los Sí, igual me equivoqué Tenía que haberlo bajado antes Así equipaba el buje ¿Por qué? Ah, no te queda una buje o no? No, ojalá Con 2, al lindo Con otro todo bueno Sí Lindo, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, está bueno todo pequeño No, 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 no se, yo Y... ¿Está renovando? Pero me decido mucho Poca No se divide No, 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 no se, yo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Tiene mucha gente de loeste y ahora podemos jugarlo a todos. Voy a pasar a ataques. No sé, 6. 3. ¿Entran todos? Sí, todos. Todos. Tengo que ir por ahí. Abre. No arrollan ninguna, no puede arrollar ninguna. Eh, no. Eh... ¿Para qué crees que te dije la mano abajo? Dale, dale. ¿Pasarganlo con estos dos? ¿Voy? Sí. Sí, no pasa nada. ¿Es un 4-4? En 3, sí. ¿Esto es un 4-4? ¿Tierna? Voy a tomar dos. Y me voy a hacer un toxis para no que no se haga de noche. Bien. A ver, ahora se acabó. Exactamente. Todavía. Si, es un 5-4. Sí, es un 6-4. Sí. Sí, es un 7-4. Este es un 7-4. Sí, es un 8-4. ¿Qué es lo que hacía que me debas? Sí, es un 8-4. 0-4. Pues, sí. Sí, es un 8-4. voy a girar este y voy a hacer otro logo si es el toque si es el toque si es el toque y esta está cayendo que es una copia igual tu pones una copia del si pero del que no se muere que es el turno tripulo acá y voy a pasar a combate pego un todo trigger acá antes de pasar a lo que ahora es yo puedo hacer cosas el elfo está atacando sacrifico este pongo en la 4-4 ah pero esta 4-4 está girada ¿cómo es? rara abajo apagas 1, girada, sacrifica a la tierra encantada crea una asficha 10 criaturas, 2-4 con la habilidad de rolloare con la habilidad de rolloare No sé qué tiene en la mano Cuatro Esto puedo transformar Tú me estás pegando, once Otra cosa así Esto en una, dos, dos Tengo mucho menos lo que tienes en la mano Todos están tripulando acá, ¿no? Sí, pero si quiero ganar Tengo que dejarla que arrolla así o así Igual la aire Es una dos, dos, ¿no? Es una dos, dos Te pegarían diez Ok No te mueve Y se muere un token de este Clash Pero eso es al final del turno, ¿no? Eso es al final del turno Eso es al final del turno Se va a hacer algo como es Pero estoy pensando que es a 4-4 Arrolla Y tenés de alegro, piedra Ah, ya perdí Tenía un inkkeeper Me olvidé que es arrollao Sí, puede pagar dos Bueno, acá es el inkkeeper, tenés un tesoro Sí, no, nada No, además se transformó la tierra de vuelta Escuchame Ahora que me perdonaste la vida Vos con esto Tenés que transformar Tenés que hacer copias de este Entonces cada vez que entres ¿Tenés el token? No Ah, te cago que lo tenés en japonés Buscate en español, boludo Sí, este boludo Cada vez que ponen una copia de este Lo que no podés copiar son cosas legendarias Entonces la chat no podías copiarla Pero podías copiar este Entonces cada vez que ponen uno de este Entran dos tokens de logo Entran dos tokens de logo Tenés que tener una 6-6 ya tengamos ¿Cambiar un chico? Sí Sí